Bueno, en verdad, yo en verdad estoy loco. Soy tu diccionario. Ajá, por un día voy a oír el verdadero diccionario aprendiendo. Como que a ti te molesta cuando, porque a medida que ha ido pasando el tiempo, hay más gente en el género hablando con mucha libertad de los palos y las cortas. Yo te conozco y yo me consta que tú sabes de palos y de cosas de esas. Me imagino que hay gente que no. Y es como que, ¿qué carajo tú haces cantando de esto? Es que en verdad, en verdad, gente, yo pienso, pienso, pienso y opino que tú no tienes que ser un actor de algo malo para actuar de malo, ¿me entiendes? Hay actores y la música es una actuación, ¿me entiendes? Es lo mismo. Entonces, pues, hay muchos chamaquitos que en verdad no saben nada de eso, pero andan con un primo que sí sabe de eso. En verdad, yo digo que el que vive en Puerto Rico vive en el calentón porque en Puerto Rico, tú vives en esta urbanización, ok, estudiaste en este colegio, pero al frente del colegio está el caserío. Entonces, tú querías salir del colegio rápido. Ese es mi caso, ese es mi caso. Fumar tu fili con el chamaquito del caserío. Entonces, cuando ibas para la cancha del caserío, ya te sentías parte del caserío, ¿me entiendes? Y cuando tú vienes a ver, hay muchos que, pues, que no crecieron en el caserío como yo, ni se criaron como yo, pero son parte de la cultura del caserío. ¿Por qué? Porque tienen pano en el caserío y, pues, se fueron adaptando a eso. ¡Gracias!